Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal TF Generations, el canal de las reviews efectivas. En este video vamos a ver la review efectiva de esta increíble y majestuosa figura, Transformers Warforce Ibertron Trilogy Earthrise 2020, clase Titan, Scorponok. Si eres nuevo por aquí, en este canal vemos las reviews efectivas de todas estas figuras que queremos y amamos, vemos los tutoriales de transformación detallados y vemos cualquier otro tipo relevante de Transformers, así es que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Y bueno, vamos entonces a darle lleno a la última review de este año 2020 y vamos a darle con todo, vamos a hacerla completísima, espero que les guste y bueno, sin más, vamos a ver qué tan buena es esta figura a comparación de nuestros criterios de evaluación. ¡Rollout! Como siempre, primero empezaremos por el empaque y como pueden ver, este empaque es el más grande que hemos visto hasta ahorita, pues es una figura de clase de titán, la primera figura de clase de titán que vemos en el canal, aquí vemos Transformers Warforce Ibertron Trilogy Earthrise, Scorponok, una super imagen de Scorponok con Optimus Prime y aquí otros Autobots, el Arca y aquí vemos algo de traición porque, bueno, Transformers, Takara Tomy Generations, como ven este rayo, si giramos esta, aquí está el cañón de fusión de Megatron, entonces a ver, ya veremos ahí en la serie a ver qué pasa en la de Earthrise, pero bueno, y si volteamos por acá, este empaque aquí tenemos a Scorponok en sus tres modos, en modo robot, en modo escorpión, en modo base y bueno, su Headmaster que es Lord Zarek y bueno, su incompatibilidad con otras figuras, con sobre todo los Micromasters y bueno, ya saben, con las demás bases, super chingón y de este lado vemos el famoso artwork de esta línea de Earthrise, por arriba tenemos Decepticons, Transformers Warforce Ibertron, nos vemos pequeño Galvatron por ningún lado y por abajo nada, nada más algunas cosillas de la ley y listo, entonces el empaque, pues ya saben, como siempre, espectacular y sobre todo este empaque de Scorponok clase de titán, increíble, la verdad, increíble, se me olvidó mencionar que aquí tenemos a Double Dealer y bueno, pues vamos a darle al empaque una calificación de ad excelente y pues ahí lo tenemos amigos, a Scorponok en su increíble primer modo y yo creo que el más famoso de todos, pues Scorponok, Scorpion, de ahí sale el nombre, ¿no? ¿No ven ahí una relación? Bueno, vamos a ver un vistazo rápido y ahorita veremos más detalle cuando veamos los diferentes segmentos, aquí vean ahí todo el detalle, me encanta el contraste, los colores, muy muy chingón, aquí en cámara se ve como que un poquito más neón, en la vida real están un poquito más apagados los colores, pero probablemente no es nada feo, la verdad es muy impresionante el tamaño y el detalle, ahorita veremos más detalle también de eso y quédense hasta el final del video porque les voy a dejar, les tengo preparado un chorro de comparaciones para la comparativa y bueno, pues ahí está bastante chingón, muy 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 padre, estoy muy feliz de tener esta figura y bueno, vamos a pasar entonces a ver primero lo que son los accesorios y bueno, vamos a pasar primero a ver aquí a su Headmaster, que es Lord Sark aquí tiene a Lord Sark, bastante padre, ahí con su visorcillo y pues aquí en su modo cabecilla, que ya lo veremos más en modo robot, bastante padre vamos a poner este por aquí para que tengan un pequeño sentido de escala vamos a ver ahora aquí lo que son, uy se cayó, aquí los cañones, vean estos cañones están gigantes y en este color tan padre, Gun Metal Grey, claro que son compatibles con todos sus efectos bastante padre, tiene el otro que está en el otro brazo, pues es igual, realmente entonces ahorita vamos a dejar eso por ahí esto si lo quieren contar como accesorios, pues son parte para el escudo pero pues ahí tiene, hay un pequeño moldeo y hablando de escudo, vamos a hacer este para acá bueno, antes de eso, vamos a ver aquí los Blast Effects que vienen con esta figura, que son tres se combinan en este gran dotote viene este como de impacto este como de disparo de cañón y este como alguna llamarada, algo así bueno y pues ya, se juntan y hacen ahí un mega disparo entonces lo que yo les hablaba del escudo lo que tiene por acá aquí está, está padre, miren qué color están chingones y esto pues se conecta junto con la otra mitad que está al otro lado, pero para hacerlo más sencillo, pues ahorita les muestro así y ya después en modo robot les mostraré ya el escudo completo bastante chingón el único accesorio que yo creo que le faltó es nada más el, pues su pistola su rayo, porque pues no viene entonces, a los accesorios pues bueno, vamos a darle una calificación de ad excelente y ahora vamos a pasar al modo alterno a ver, vamos a hacer esto por un lado y como en otros, como ya hemos visto con otros triple changers realmente las calificaciones se las vamos a dar después de que hayamos visto todos los modos los modos alternos a este y el de la base ahorita vamos a ver más detalle entonces vamos a pasar a ver primero pintura y moldeo a ver cómo lo hacemos vamos a traer a este men por acá y ahí pueden ver ustedes el detalle ahí como pueden ver tiene una carilla bastante padre y que tiene ojos normalmente en el juguete de G1 no venía así era nada más ahí la parte de atrás de la cabeza vean ahí ustedes el moldeo muy chingón cómo se combina bastante bien con los colores el moldeo está impresionante realmente algo que pues le gana a cualquier otra figura incluso aquí en el en el Stinger se desatoró este pex que es tanto bueno como malo bueno porque se acopla fácil malo porque se desacopla fácil también vamos a darle aquí un poquito de vuelta y bueno por este lado pues es lo mismo y vamos a ver por encima cómo se ve bastante padre ya lo veremos todo este detalle muy padre en en modo robot y a ver qué más podemos hablar de este muchachos es que es impresionante es difícil como pueden ver de manipular pero bueno entonces eso es pintura y moldeo ya vieron vamos a ver incorporación de accesorios y gimmicks en cuanto a gimmicks pues ya saben que tienen aquí ustedes pues todo es todo un chorro de puertos y postes y demás para tener interacción con sus blast effects ya sea así como disparos o como impactos o como ustedes quieran todo esto realmente la imaginación es su límite y algo que está muy chingón es que pues ahorita como pueden ver pues realmente el headmaster no necesariamente tiene que estar conectado a la cabeza e incluso aquí en la parte de atrás este compartimento se abre nada más para que vean el detalle que hay allá adentro hay como que un asientillo pues ahí bastante detalle de moldeo que Hasbro no tenía que poner pero lo hizo entonces eso se aprecia bastante y pues ahí pueden tener a su headmaster sentado y esto lo pueden cerrar a mí la verdad no me gusta tanto eso pero bueno ahí está la opción para ustedes muy chingón entonces pues bueno todas estas calificaciones se las vamos a dar después bastante bastante chingón y algo que se me faltó decir de de lo de las gimmicks pues también tenemos que hablar que las gimmicks es aquí la articulación que tiene aquí por ejemplo estas patas están ahí cada una individual articuladas pero por ejemplo estas dos están conectadas y estas otras dos también entonces ahí tienen bastantes opciones de posabilidad bastante cool el stinger aquí también se puede mover hacia adelante hacia atrás adelante hacia atrás no tiene tanta articulación pero pues ahí tiene algo bastante bueno y tiene completa articulación de los brazos entonces eso también es un plus y la cabeza si ustedes quieren ahí moverlo y aquí como que los colmillillos entonces bastante bastante chingón y bien amigos pasamos entonces a la sección de la comparativa y empezando pues traemos aquí el headmaster para que vean ahí como se ve con un headmaster vamos a ver vamos a ir de grande a pequeño porque pues creo que como ocupan demasiado espacio vamos a empezar primero traemos de titan's return a su pues digamos compañero traemos al nemesis o repticon aquí en su modo nave ahorita me hago más para atrás para que puedan ver la comparativa también de titan's return traemos en su modo base a fortress maximus ahí y vamos a hacer una toma aérea a ver como se ven estos muchachotes ay el cablecito del micrófono disculpen ahí como pueden ver realmente fortress maximus es mucho más grande que scorponoc pero pues tienes al men ahí acostado básicamente es algo que no me gusta de fortress maximus de su de su como se llama de su transformación scorponoc y tripticon son más o menos ahí del vuelo bastante bastante cool vamos a regresar traemos ahora un minicon aquí traemos a deadend que es el minicon de unicorn traemos un battlemaster cloudburst y traemos un micromaster aquí laser big y a ver de clase deluxe traemos a skullcruncher ahorita me hago para atrás para que lo puedan ver clase voyager traemos a apeface aquí lo ponemos también clase voyager que es una comparación obligada traemos a megatron vamos a ponerlo aquí por atrás hay merengues y clase líder traemos aquí a power of the prime no este es titan's return también este six gun vamos a ponerlo por ahí y vamos a hacer ahora sí la toma aérea para que vean ahí que chingon haría bastante chingón digo obviamente no están en escala por pues temas obvios que este men los titanes deberían ser mil veces más grandes pero pues vean eso o sea la verdad la jugabilidad y que pueden hacer unos dioramas así bastante chingones no están mamalones y ya veremos más comparativas en los otros modos uy chingón y la última comparativa de este modo no se me podía olvidar es otro Scorponok y traemos aquí este Scorponok de Cybertron Transformer Cybertron para que vean para que vean ustedes este men era clase ultra class un poquito más grande que Voyager y no tan grande como los líderes de ahora pero pues vean ahí o sea este men pues no no este es el Scorponok que ustedes quieren tener en su colección este no está para nada malo pero obviamente este es el bueno en cuanto a características generales aquí les pongo también foto de cómo se veía en modo Scorpion pues ha cambiado mucho ¿no? pues porque en estas líneas pues se enfocan muchísimo más en el diseño en el moldeado y todo eso que pues no lo podíamos ver nosotros en en la caricatura pero bueno tanto en la caricatura como en G1 en Headmasters o en Marvel Comics más o menos ahí podemos ver de dónde saca la inspiración ¿no? y la verdad hace una representación excelente y bien amigos pasamos entonces a ver Blav pues el siguiente modo alterno y para esto vamos a pasar a la transformación rápidamente ya saben que esténse atensos para el pues para el video detallado de la transformación de esta figura entonces vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! y aquí tenemos amigos a Scorponok en su increíble modo base o modo así como que ¿cuál es la palabra? así como que guarida secreta de los Decepticons muy chingón ahí como que con un trono y no se pasa de lanza está muy chingón y bueno entonces vamos a ver ahora sí lo que son pintura moldeo gimmicks incorporación de accesorios a ver si acercamos aquí a este men como pueden ver aquí como pueden ver ahí se ve bastante ¿y ahora qué? porque esto se está deshaciendo les digo que es un poquito hay que tener cuidado con el manejo y aparte pues está pesado ¿no? eso está cañón aquí se me está cayendo todo aquí pueden ver entonces todos los diferentes tonalidades que hay de azul naranja gris quedan bastante bien con el verde sorprendentemente y aquí viendo este lado si podemos ver aquí las rampas de color de color naranja muy chingón la verdad muy chingón y no puedo decir lo sigo repitiendo chingón pero pues es lo que aquí vemos nosotros seguimos viendo lo que vimos en modo escorpión aquí como podemos ver que se combinaron los cañones con esto de parte del escudo como para crear estas torres entonces aquí bastante chingón pues bueno ya que vimos aquí los dos los dos modos aquí podemos ver también un poquito más de colores que no habíamos visto en modo escorpión pues tenemos que darle a la pintura una calificación de AD excelente la verdad bastante padre y al moldeo pues ni se diga o sea es lo que les decía otra vez vemos aquí el moldeo de las rampas y todo eso los mecanismos de las piernas bastante chingón entonces también sin duda una calificación de AD excelente para el moldeo pasamos a ver entonces lo que son las gimmicks e incorporación de accesorios gimmicks por ejemplo traigo aquí un minicon no es comparativa pero si lo quieren ver así y pues para que vean más o menos el tamaño como pueden ver pues realmente y aquí traemos a el headmaster pues realmente pues la escala es como para los headmasters y para los minicons y micromasters más allá de eso pues realmente queda un poquito fuera de escala pero pues es la gimmick que ustedes pueden recrear ahí escenas bastante padres yo creo que bueno lo que es incorporación de accesorios y sigue siendo gimmick también pues otra vez tienen ahí los puertos y en todos lados pueden ustedes ponerle armas ponerle efectos de batalla algo que también está cool que no sé ustedes para que lo quisieran usar las instrucciones dice que esto este comportamiento que ven aquí uy bien se resbaló esto también puede ser un gimmick esto se abre y ya ustedes deciden si es una compuerta secreta o lo que sea pero pues aquí es donde se guarda la cabeza de Scorponok pero bueno ahí si la quieren tener ahí o si no lo quieren poner por un lado y dejarlo hueco uy miren como se resbaló entonces pues eso está está también cool yo creo que vamos a darle entonces a accesorios no a gimmicks perdón una calificación de ad excelente pues está bastante bien y a la incorporación de accesorios pues va de la mano entonces igual también una calificación de ad excelente y pasamos entonces a lo que es la comparativa y aquí también vamos a hacer varias comparaciones vamos a traer primero a Titans Return Tripocop en su modo base ahorita igual hago el zoom traemos de Titans Return también a Fortress Maximus ay está cañón este pex vamos a hacer la toma aérea para que vean ahí cómo se ve Tripticon con Fortress con Fortress Maximus y con Scorponok vean ahí Fortress Maximus nada más abre las patas entonces está bien bien ahí pedorrillo pero pues aquí los que tienen el Spotlight en las transformaciones es Tripticon y Scorponok ahí quedan bastante bien no los voy a conectar porque la verdad está bastante difícil pero bueno ahí tienen cómo se ve en sus modos base comparativa rápida ya lo habíamos hecho ahorita pero ahí tienen un Headmaster aquí tienen un Minicon aquí tienen un Legends Class traemos el Kickback de Power of the Prime traemos un Deluxe Class de Titans Return Mind Wipe y los que ya habíamos visto ahorita Voyager Class traemos a Ape Face no se alcanza a ver Ape Face aquí nos traemos a Ape Face y Leader Class a Six Gun ay Dios Santo para que vean aparecen este video ahí los tenemos bastante chingones ah bueno y a Megatron clase Voyager con esto pueden ver entonces que por razones obvias la escala de esta figura pues es buena pero no es excelente entonces vamos a dar una calificación a la escala de B de bueno y en cuanto a características generales pues como les decía encontrar fotos de este compadre de G1 pues es un poquito difícil aquí les dejo la imagen que encontré yo ahí en internet y pues es más influenciado de Dreamwave Productions esos cómics que salieron temporalmente y pues la verdad se ve bastante bien este no sé si sería justo darle una calificación a la representación de esa pero pues bueno vamos a darle características especiales de todas formas una calificación de ad excelente y como le hicimos hace rato ahora vamos a pasar entonces a ver el modo robot finalmente y vamos a ver entonces la transformación muy rápida si quieren ver otra vez la detallada espérense a ver su video de transformación y bueno sin más empecemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la transformación sorprendentemente entre los diferentes modos está bastante sencilla bastante intuitiva es un poco complicado manejar pero por dado a las proporciones de esta figura pero más allá de eso la transformación está bastante buena entonces vamos a hablar a la transformación una calificación de ad excelente y bien amigos ahí tenemos por fin a Scorponok en su fantástico modo robot increíble y vamos a ver entonces pintura moldeo gimmicks accesorios para esto tenemos que hacer otra vez una toma aérea para que vean todo el detalle empezamos por su cara que chingonería y vean su visor y todo su moldeado pasamos ahí a ver lo que es la parte del pecho muy chingón no lo habíamos visto también en el modo alterno ahí como se acoplan los cañones las garras todo ese detalle de molde y resaltado con pintura chingón digo como es Hasbro le falta un poco de detalles de pintura pero más allá de eso o sea vean esto está increíble ahí en las piernas vemos un poquito más el detalle y vamos a vernos un poquito por acá también ahí increíble no está pasada de lanza esta figura de plano de las mejores que hemos visto en el año y vamos a darle nada más un 360 a este wey para que lo vean ahí me encantan las proporciones de esta figura la verdad mucho mejor es que con Metroplex no tengo Metroplex todavía pero con Astro Train con Astro Train madre es que estoy diciendo con Fortress Maximus ahí pueden ver como se acopla ahí lo de su aguijón y todo eso las patas aquí pueden ver como se acoplan para dejar lo que es bastante limpia la figura muy chingón ahorita lo vamos a ver en la comparativa de lo que les estaba diciendo Fortress Maximus bastante chingón y bueno ahora sí entonces a la pintura como ya vimos aquí en el modo robot bastante buena tenemos que darle definitivamente una calificación de ad excelente igual al moldeo ya vimos toda la parte en todos lados no importa si son los brazos las piernas el pecho la cara en todo eso tenemos ahí bastante moldeo entonces también al moldeo vamos a darle una calificación de ad excelente y bueno entonces vamos a pasar a lo que son las gimmicks y la incorporación de accesorios primero las gimmicks entonces lo que son las gimmicks pues básicamente otra vez los accesorios para no repetir los pueden incorporar en todos lados es compatible con todo lo que son los puertos de batalla aquí como si le estuvieran disparando hay mero en las piernas igual muy muy similar a lo que tenemos en todas las otras escalas de las figuras y pues sobre todo la gimmick principal es aquí el headmaster porque sabemos que Scorponok es un headmaster vamos a ver aquí lo que es su cabeza cool ahí vemos el otro headmaster y entonces vamos a pasar a transformar este headmaster y es muy sencillo aquí lo que tienen que hacer es ustedes levantar este panel bueno más bien es acoplarlo de aquí abrir aquí este panel incluso ahí cuando lo abren podemos ver los Optex de Scorponok bastante cool pasamos a este lado también aquí levantamos este panel que va a liberar las piernas las piernas las abrimos y ya nada más es cuestión de abrir los hombros abrirlos extender los brazos y revelar los puños bajar el torso ya esta la parte de atrás pues ustedes la pueden acoplar ahí como ustedes vean más o menos ahí para que quede limpio y simplemente le acoplamos su headmaster y ahí tenemos al Lord Zarak en modo robot bastante padre mucho detalle y pues lo replica bastante como apareció en en G1 pero en la figura más bien recuerden que en G1 pues tuvimos a el G1 americano y headmasters que fueron japoneses pero pues bueno ahí hace como que más el se parece más a los japoneses incluso también a su versión como apareció en los Marvel Comics aquí para los gimmicks si bajamos tantito vamos a hacer una comparativa express porque realmente nada más es para comparar a los headmasters traemos a Full Tilt de Tripticon para que vean que los dos son como clases de Luxe y traemos a Cerebros de Fortress Maximas como vean Cerebros es un poquito más más grande y nada más para referencia traemos a Megatron que es un Voyager y para que vean pues estos si son escala de Luxe este si es un poquito más un pequeño Voyager un poquito más un Deluxe muy grande y aquí a Lord Zerac su articulación pues es bastante sencilla aquí tiene el Headmaster entonces como un Ball Joint aquí tiene aquí completo 360 grados abrir hacia afuera hasta incluso tiene ahí un hombro debido a la transformación tiene aquí cintura que está muy padre y tiene aquí pues casi full este pues articulación y movimiento la rodilla y todo y lo que está bien impresionante pues es que estas figuras ya tienen un ankle tilt entonces eso está con madre para ser un Headmaster muy chingón entonces esa jugabilidad está excelente a lo que son las gimmicks tenemos que darle una calificación de ad excelente y regresando aquí arriba con Score Punoc a la incorporación de accesorios pues aquí lo que tienen aquí al lado que son sus accesorios tanto de aquí como de este lado estas partes lo que les decía se forman aquí si ustedes los juntan si lo junto ahí mero y lo ponen aquí ahí tienen el escudo de Scorponoc y pues ya este lo pueden ustedes incorporar aquí a a ver a ver primero a su brazo y ahí tiene Scorponoc un escudote bastante padre y bueno lo que les decía nada más les faltaba el rifle y bueno este Fast Track que es otro deluxe class es un es un modulator un weaponizer se convierte en un bastón para Scorponoc entonces pues eso está bastante cool entonces a la incorporación de accesorios vamos a darle también una calificación de ad excelente y bien pues ahora pasamos a ver la articulación de esta figura entonces aquí como es un headmaster pues realmente pues no puede hacer tanto puede dejar un poco la cabeza así puede subirla hasta ahí puede girar 360 grados eso sí tiene ahí un cuello bastante bien aquí lo que son los brazos pueden dar 360 grados sin problema ahí nada más es cuestión de que no toquen con nada aquí arriba tiene un bueno más bien aquí tiene aquí una rotación de muñeca y tiene aquí un codo de un poquito menos de 90 grados y puede ir hasta afuera algo así eso está muy bien los dedos aquí o las garras son articuladas nada más tiene esta garra y estas dos entonces ahí pues tiene bastante rango de movimiento bastante padre en lo que es la cintura si tiene ahí que está muy impresionante eso bastante y lo que son las piernas tienen 90 grados hasta arriba tiene una doble doble rodilla doble rotación de rodilla debido a la transformación eso está increíble recogiendo las piezas de este vato y poniendo otra vez en su lugar tiene aquí una rotación de la entrepierna y pues básicamente y tiene su 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 ankle bastante cool entonces puede ser unas poses súper dinámicas la articulación vamos a darle a esta figura una calificación de ad excelente y ahora sí amigos pasamos finalmente a la sección de la comparativa en el modo robot la mejor sección de todos los videos y pues agárrense y siéntense con sus cinturones de seguridad porque vamos a hacer un montón de comparativas primero traemos The Titan's Return a su archienemigo Fortress Maximus para que vean ahí la diferencia de tamaño está cañón las proporciones de este wey por eso me gusta mucho más este Scorponok sin embargo me hubiera gustado que Scorponok hubiera sido un poquito más grande para que sea el tamaño de Fortress Maximus o al revés que Fortress Maximus fuera un poquito más pequeño porque también de Titan's Return traemos al otro Titan que tengo Tripticon para que vean digo ahí Tripticon se ve más grande pero porque está más cerca por la cola si lo hacemos para allá ahí ya pueden ver más o menos que está un poquitito más chaparrito que Scorponok pero pues ya podemos ver ahí más grandes y luego más chiquitos bueno sigamos con la siguiente escala también de clase Titan traemos de Power of the Primes a Predaking para que vean cómo se ve ese tamaño y bueno pues está también una super figura y pues este no es el original de Hasbro este es de Weijang pero mucho mejor eso sí les tengo que decir Supreme Class traemos nada más nada menos que Unicron el Chaos Bringer también de Power of the Primes traemos un Combiner traemos a Abominus para que vean ahí ese tamaño Commander Commander Traemos a la magnificencia de Skylix aquí si no se me cae este compadre para que vean que estamos teniendo ahí un tema más o menos de cómo se llama del episodio ese de Power of the Primitives o algo así claro que también traemos a Scorponok Ultra Class de Cybertron se me pasaba Leader Class traemos a Six Gun a ver Skylix este para allá que le dejes pasar a Six Gun para que vean y así todavía cabe aquí traemos a Voyager Megatron para que vean todo lo que es la pues digamos el rango ahí de escalas ahí tenemos desde Voyager Leader Commander Combiner Supreme Titan o Titan Chiquito Titan Combiner Titan Grandotes está no muy pasada de lanza y pues por qué no también Voyager Class aprovechemos a traer a Ape Face y Deluxe Class traemos los últimos Headmasters traemos a Mind Wipe Skull Cruncher y Weird Wolf que no alcanza a salir en pantalla pero ahí ya tiene una idea vean nada más qué chingonería bastante cool entonces cuánto escala podemos decir sin problema que pues es excelente a mí la verdad si me gusta bastante la escala vamos a ver una calificación de A de excelente en cuanto a características generales pues aquí les dejo imágenes de cómo se veía en G1 y bueno como les decía hay diferentes hay diferencias entre G1 y la y la serie de Headmasters en Japón entonces ahí varían los colores y como también todavía se parece otra variación de colores y de diseño de los Marvel Comics como que siento que este Scorponok es una combinación entre el de Marvel Comics y el de Headmasters como que con los colores de Marvel Comics y ahí como que el diseño de Headmasters y muy poquito de lo que se resembla de G1 pero bueno pues ahí lo tenemos en cuanto en cuanto a características especiales vamos a darle una calificación generales vamos a darle una calificación de A de excelente y bueno antes de que te diga la calificación final de esta increíble figura te voy a decir dónde puedes conseguir esta figura y bueno pues esta figura yo la busqué tanto en Amazon como en Walmart con Liverpool Mercado Libre Juro Cepeda Palacio de Hierro varios lugares porque como esta es una gran gran figura realmente pues han hecho varios de ellos y hay mucha oferta sin embargo el precio es algo que es complicado si no aprovechaste el descuento en Prime Day o en ahora que fue Black Friday pues realmente ahorita el precio está astronómico yo conseguía este Scorponok en 2600 cuando fue esa oferta ahorita si por ejemplo si te pongo aquí la imagen en Amazon la estamos viendo que están en 4100 entonces uff casi el doble del precio entonces está muy cañón y luego si ves en como se llama en Liverpool y en Palacio de Hierro este están arriba de 4800 en Mercado Libre 4900 ya está muy caro Julio Cepeda creo que todavía no lo tiene en línea no lo tiene mínimo y físico todavía no ha ido y no he checado este pero pues bueno hasta ahorita está difícil encontrarlo por abajo de 4000 pesos que mira si te soy honesto realmente esta figura vale mucho la pena no sé si si te diría que valdría la pena que gastaras 4000 pesos en esto este muy difícil si me preguntas así objetivamente yo te diría si lo encuentras a menor de 3500 pesos aprovecha ahí es cuando debes conseguir esta figura porque cuando se acaben este precio va a escalar monumentalmente así como lo hizo Metroplex que ahorita no lo encuentras de abajo de 5000 pesos que por eso es por la razón que no lo has visto en mis videos porque pues no no tengo Metroplex por esa misma razón entonces pues eso puedes intentar preguntando en los grupos de Facebook que te pongo aquí en pantalla que siempre te recomiendo igual ahí podrás conseguir alguien que te lo consiga más barato pero lo dudo mucho este van a querer ganar dinero con esta figura y bueno ahora vamos a pasar entonces a la calificación final de la figura te voy a poner aquí la rúbrica y pues básicamente le dimos calificación excelente a casi todo a excepción de lo que te mencionaba al principio de que le falta su pistola y segundo que si este es el archinémesis de Fortress Maximus me hubieran gustado que hubieran estado a la par de tamaño y de proporciones cuanto a proporciones estéticamente este güey me gusta mucho más que Fortress Maximus Fortress Maximus tiene todavía más plástico y es más grande eso me gusta de él pero por otra parte pues aparte de que la transformación esta pedorra de Fortress Maximus pues ya queda desparejo de su archinémesis entonces eso si no me gustó tanto entonces creo que la escala está un poquito pobre por eso le puse una B no le puse excelente este pero pues es todo aparte de ahí todo lo demás estuvo excelente y la verdad no me puedo quejar es una de las mejores figuras que tengo en mi colección y bueno pues espero que te haya gustado este video la verdad batallé bastante en todo lo que fueron las posas y las transformaciones pero bueno ahí lo que sea por traerles contenido de valor a ustedes espero que les haya gustado si te gustó este video por favor déjanos un like y considera suscribirte si no lo has hecho y recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales con la arroba TFG Reviews y bueno otra vez gracias por ver este video y nos vemos en el que sigue hasta luego ¡Gracias!